Continuamos en el Infoclaxo y ustedes saben, el Infoclaxo nos da la posibilidad de ir viajando a diferentes lugares, aunque sea de manera virtual, pero para entender también la dimensión de eventos que se realizan en diversas partes del mundo. El viaje concreto ahora es a Alemania. Se está realizando el taller internacional Memorias Colectivas y Resistencias Actuales en América Latina y tengo el gusto de presentar a Isabel Piper, que es de la Universidad de Chile, bueno, por la parte de Calas, pero también de Claxo, de Olaf Kallmeier, jefe de Calas, Philip Wolfsberger, director del Centro de Estudios Interamericanos del CIAS, a los cuales les doy la bienvenida. Olaf, Philip, Isabel, bienvenidos al Infoclaxo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ahí nos da la posibilidad de cada uno poder hablar unos minutos. Primero para que me cuenten qué implica y sobre qué temas se avanzó en este taller internacional Memorias Colectivas y Resistencias Actuales en América Latina. Olaf, digo, ¿cuál es la importancia de realizar un taller de estas características y el porqué de estos temas? Mira, para nosotros es un gusto particular. Como Calas trabajamos sobre todo en nuestras sedes en América Latina y para equilibrar el diálogo también con Alemania. Tenemos una cátedra Calas en Alemania y ahora Isabel es la catedrática y por eso también nos sentamos a organizar conjuntamente este taller en Alemania. Y nos parece que el tema de las memorias colectivas y de las resistencias, o sea, es un tema interesante para articular el debate del pasado con los retos del futuro. Y como Calas trabaja con la idea de afrontar las crisis, o sea, vemos acá debates, o sea, a través de América Latina, cómo afrontar las crisis, diversas crisis. O sea, una de las crisis de la construcción de la nación en términos muy generales, pero también de la representación política que vemos ahora en muchos movimientos, especialmente que discutimos ahora en el Perú, Colombia y en Chile. En ese camino entiendo que realmente es muy importante hablar de las memorias colectivas y de pensar en esa construcción de memorias dinámicas, no estancadas, pensándolo así. Isabel, contigo hemos hablado en infinidad de oportunidades con respecto al tema y la importancia de estos temas, pero ¿cuál es tu valorización con respecto a este taller internacional y hablar de memorias colectivas pensando en este puente entre Alemania, Europa y América Latina y el Caribe? Bueno, yo creo que fue muy, muy interesante, muy enriquecedor para todas las personas que participamos, por distintas razones. Fue como uno de nuestros participantes dijo hoy, una especie de viaje, de viaje por distintos contextos, distintas realidades, pero también de viaje conceptual, de cómo han viajado las categorías, de cómo han viajado los contextos, de cómo ha viajado y viaja la memoria. Entonces, se juntaron, nos juntamos, ¿no? Diversos investigadores e investigadoras, muchas de ellas partes de la red CLACSO también, que son originalmente de Latinoamérica y viven en Europa, o que viviendo en Europa están vinculados con el estudio de América Latina. Entonces, creo que había un diálogo muy fructífero a partir de la pregunta por las memorias de las resistencias actuales en América Latina, un diálogo que ha sido un diálogo homosexual, un diálogo de análisis de políticas públicas y un diálogo de análisis de experiencias de movilización social. En este camino, Philip, y consultándote a ti, bueno, ¿cuál es la importancia de hablar de estas temáticas? ¿Cuál es la fuerza que tiene poder plantear el tema de las memorias colectivas? Digo, en panoramas evidentemente muy diversos, pero con una estructuración de pasados recientes complejos en muchas de nuestras naciones. Digo, ¿cuál es tu visión con respecto a este taller internacional? Y después iremos con cada uno sobre temáticas específicas, pero primero una reflexión más general sobre la importancia de este taller. Bueno, la importancia para mí es definitivamente en el ámbito de la interdisciplinaridad. Tenemos aquí hoy investigadoras, investigadoras de muchas partes, pero también de muchas disciplinas. Fue para mí un diálogo muy rico en ese sentido. También nosotros en el CHIAS trabajamos en movimientos o acontecimientos sociales entrelazados. Trabajamos, queremos sobrepasar ciertos nacionalismos metodológicos, aunque tenemos ciertos casos y estudios de países concretos, pero vimos también cómo hay experiencias que se dan en una parte, que luego se reinterpreta, luego se dan en otra parte. Y eso creo que esa forma de viajar de conceptos y de movimientos ha sido muy enriquecedor para todos. En todo este camino y volviendo a cuestiones específicas, aquí me pasaban algunos datos para empezar a profundizar un poco más en algunas cuestiones relacionadas con las memorias colectivas y las resistencias actuales en Latinoamérica. Y ahí Olaf nos planteaba un tema con características fuertes, pero sobre todo interesantes. Decía la muerte de lo social y el poder constituyente popular. Digo, si eso lo pudiésemos llevar, estoy pensando en gente que del otro lado posiblemente o no forme parte de la academia, pero sí forma parte de las memorias colectivas y puede ser interesante ahí avanzar sobre otros públicos. ¿Qué nos dirías sobre estas temáticas, Olaf? Mira, yo lo elaboré con respecto al caso chileno, pero yo creo también hay antecedentes que son más generales. O sea, sabemos que a través de las políticas neoliberales se ha pensado el hombre y la mujer, las personas como individuos aislados. Y eso básicamente ha llevado a una muerte de lo social, porque cada uno es individualizado, atomizado. Y eso era obviamente también un concepto de gobernanza, de control social político. Y eso se vinculaba muchas veces con proyectos autoritarios, que también por la fuerza de la soberanía controlaban este aislamiento, digamos. Yo creo en el caso particular que en la propuesta constitucional chilena, que no fue aceptada, pero sin embargo vemos el intento, cómo retejer lo social, cómo recrear, poner la solidaridad, la convivencia, el cuidado y estos aspectos entre los seres humanos, y en este caso también entre seres humanos y la naturaleza, otra vez en el centro. Entonces me parece que ahí una perspectiva antineoliberal, básicamente es también retejer eso, lo social, la vida, digamos, como se dice en muchos debates latinoamericanos. Y eso también más allá del caso chileno, porque al final tenemos el reto también de pensar la representación política, ya no solo en una persona, en una constitución, en una autoridad, sino ver cómo podemos pensar los procesos políticos en sus formas de asemblaje, en la multitud, o sea, los diferentes movimientos sociales, los feministas, los pueblos indígenas, los LGBTQ+, los ecologistas, etc., todos estos que emergen para recrear lo social. Entonces yo creo que eso sí es un gran, y lo discutimos acá, que es un gran reto, cómo estos movimientos se pueden traducir en algo como una constitución, algo más estable, en procesos políticos más estables. Interesantísimo, Olaf, y pensaba en tiempos, en tiempos obviamente muy virulentos, en donde las lógicas neoliberales fueron muy fuertes y siguen siendo muy fuertes en muchos sectores. Pero me quedo con eso que tú decías, Olaf, más allá de la no aprobación de una nueva constitución, cuántos rasgos nuevos quedan en las discusiones colectivas, a diferencia de las lógicas individualistas. Y esto en el marco de las nuevas derechas en Latinoamérica y en otras partes del mundo, que también son muy fuertes, me parece que es una discusión tremendamente vigente. Isabel, si viajamos a otro país, viajamos a Colombia, tú hablas de caleidoscopio de memorias del conflicto armado en Colombia, tuvimos la oportunidad de estar hace poco tiempo, y estaremos dentro de poco con un nuevo foro ahí en Colombia, y realmente es interesante como hay la lógica de la construcción de memorias colectivas, pero cuéntanos un poco más de qué habla esta diversidad de memorias al momento de pensar en un momento como el conflicto armado colombiano. Claro, en realidad la mesa que tuvimos de discusión se refirió a las comisiones de verdad, y específicamente al volumen testimonial de la Comisión de la Verdad de Colombia, como un volumen que rompe con los cánones o con los mandatos canónicos de lo que han sido la mayoría de las comisiones de verdad en América Latina y también en otras partes del mundo, la subafricana y otras, ¿no? En el sentido de que hace el intento y tiene la voluntad de producir una pluralidad de memoria desde un enfoque horizontal, recogiendo la voz de los y las testimoniantes, digamos, el texto del volumen testimonial no es una traducción académica de los testimonios, ni un análisis de los testimonios, sino que es simplemente una edición que pone como microhistorias inconclusas el conjunto de testimonios de diversidad de sujetos, que muestra el calefoscopio de mirada respecto de la guerra y de la violencia en Colombia, y en ese sentido se puso en contrapunto también la experiencia de la Comisión de la Verdad de Colombia, específicamente el volumen de testimonios, por la CBR de Perú, que aparece, por el contrario, como una versión única, monolítica, y mucho más sesgada de lo que fue el proceso de violencia en el Perú. Isabel, gracias, y vamos a hablar con Filipe en relación al tema, aquí me traían transformaciones de solidaridad, trayectos de un concepto controversial entre mundos diferentes. Filipe, ¿cuál es la referencia en relación a estas transformaciones de la lógica de solidaridad? La referencia son experiencias, prácticas de movimientos sociales, movimientos feministas de América Latina, que marcaron ciertos conceptos que luego viajan por el mundo, y que luego en la teoría política, en otras partes, están transformados dentro de conceptos ya conocidos, o yo hice este análisis con el tema de la solidaridad. Entonces, yo estaba probando en qué punto hay ciertos conceptos que se nutren de las prácticas de Latinoamérica, pero luego lo sobrescriben en un canon hegemónico que yo me refiero ahí a la solidaridad, pensando que hay otros conceptos muy importantes como la interdependencia, la política transversal, o la reciprocidad de este Latinoamérica, y pensar así en las conexiones entre cuerpos y también entre movimientos. En todo este camino entiendo que las temáticas, podríamos estar un larguísimo rato hablando, pero agradeciéndoles enormemente por la posibilidad, aunque sea entrar un ratito en este taller internacional, abrirlo hacia otros públicos. Olaf, ¿cómo continúa esto? ¿Cuáles son las expectativas a futuro en relación a esto? Mira, yo creo que esos son temas grandes que ahora discutimos. Y como tú, Gustavo, mismo dijiste, o sea, los procesos políticos ahora en América Latina son tensos entre una ola fuerte de refeudalización, de oligarización de la política, de la extrema derecha casi, con algunos rasgos fascistas, y por otro lado, experiencias, digamos, de constituciones y procesos de memoria, de contramemoria, de historias alternativas, de otras construcciones de las sociedades. Entonces, esos son temas, yo creo, transgresales para las residencias sociales y humanidades en América Latina. Entonces, Calas lo toma y lo trabaja en diversas plataformas que todavía tenemos. Y como ustedes saben, muchas plataformas son abiertas a convocatorias. Entonces, invitamos a seguir este diálogo que tenemos ahorita, o que hemos tenido esta tarde. Isabel, por tu parte, también un poco la misma pregunta, ¿cómo continúan estos temas y cómo continúa la posibilidad de seguir repensándonos sobre estas temáticas? Bueno, yo pienso que tenemos una trayectoria larga de reflexión en plazo respecto al tema, tanto en América Latina como en relación de América Latina y Europa. Yo ahora, bueno, aprovecho para agradecer a Calas por esta oportunidad la oportunidad de estar aquí participando como profesora visitante en Alemania, ahora en la Universidad de Bielefeld en Kassel. Y espero que esto sea la oportunidad de iniciar, por mi parte, porque es el contacto que yo tengo con Calas, de iniciar un proceso de proyectos conjuntos en el cual podamos articular las plataformas de diálogo social de Claxo, especialmente, bueno, en este caso, la plataforma de memoria, paz y derechos humanos, sin embargo, pero también de democracia, paz y derechos humanos. Pero también otras plataformas y explorando otro tipo de debates y de contenidos. Y que está, bueno, hay una colaboración fuerte entre Claxo y Calas, y que mi presencia aquí, a pesar de que yo no vengo como representante de Claxo, como digo, en el fondo siempre soy representante de Claxo, aunque no lo sea formalmente, esperando que mi presencia aquí sirva también para potenciar esta relación de colaboración. ¿Por tu lado, Filip, en relación a pensar hacia futuro? Pues en la misma línea, ¿no? Nosotros trabajamos muy cerca con Calas, el Cías y el Calas son entrelazados, son lo mismo en algunas partes, y yo creo que seguimos en una línea de diálogos transregionales también. También me parece importante que hay estos eventos aquí en Alemania, donde hacemos un evento en español, donde hay mucha gente que está trabajando en Europa, pero vienen de Latinoamérica, una diáspora importante en Europa, y conectar así también temas y dar plataformas para estos diálogos multidisciplinarios. Las plataformas, aparte de las producciones y publicaciones académicas, también tenemos la presencia de un músico que también en su ponencia tocaba su instrumento, entonces es un diálogo que está muy abierto con el activismo, con los movimientos sociales y también con el arte. Una maravilla y muy interesante. Me he quedado con las ganas de ver esa participación musical también, nos ha dejado Filip ahí con las ganas. Ojalá en algún momento recibamos algún video, algún material que nos permita ver un poco de eso, pero les quiero agradecer enormemente por esta charla, por ayudarnos a reflexionar, y esperemos que la próxima nos veamos personalmente para poder hablar un rato más y podamos profundizar sobre cada uno de estos temas, pero bueno, agradezco mucho este contacto. Gracias por el encuentro.